Para nosotros el proyecto tal cual lo planteamos al presentarlo fue el puntapié inicial para iniciar algo hacia adelante o sea no nos planteamos terminar este producto y abandonar todo terminaremos, entregaremos el trabajo para este proyecto y la experiencia y el material lo utilizaremos como base para seguir trabajando queremos que esto sea algo que se proyecte hacia adelante que no nazca y muera simplemente en esta convocatoria de las escuelas produciendo la apropiación del uso de las nuevas tecnologías para la práctica diaria en la escuela yo creo que es indispensable, no de parte mía como profesor de informática yo particularmente no creo que la informática deba ser una materia yo mi papel lo veo más como un asesor al servicio de todos los profesores y los alumnos yo visualizo la sala de informática no como el salón privado del profesor de informática sino como la biblioteca el lugar donde el docente concurra con sus alumnos permanentemente para realizar tareas de su propia materia específica utilizando la informática como una herramienta al servicio de su práctica pedagógica o sea, yo enseño porque así está estipulado pero no creo que esa sea la mejor manera de hacerlo las gracias son para ustedes por venir hasta acá por la capacitación que nos dan y digamos el tipo de proyectos son la motivación para que nos pongamos en marcha a trabajar si no es por ahí uno se queda esperando que haya el puntapi inicial de esta acta para el fútbol los efectos son Gracias por ver el video.